Hola, bienvenidos a este video en el que os quiero enseñar la forma de cortar un audio sin perder calidad, o lo que es lo mismo, sin recodificar. Es muy fácil, solo hay que encontrar el programa adecuado. Yo he rebuscado varios programas y me he quedado con el que lo hace mejor y gratis. Vamos a ir a esta página a descargarlo, el enlace lo dejo en la descripción del video. Descargamos la versión que mejor nos convenga según nuestro sistema operativo. En mi caso, es un Windows normal y corriente, pues me quedo con ejecutable exe. Descargamos, y lo ejecutamos. Es gratis, no tiene virus. Vamos a la opción File a seleccionar el archivo que queremos cortar como en cualquier programa, o simplemente arrastramos el archivo al programa. Seleccionamos el principio de la parte deseada. Seleccionamos el principio de la parte deseada y le damos a ese botón. Seleccionamos el principio de la parte deseada y le damos a ese botón. Ahora hacemos lo mismo llevando el cursor al final que nos guste y le damos al botón que indico. Si queremos otro corte diferente, lo podemos hacer ya, y luego exportar todo seguido. Para ello solo hay que pulsar en el signo de más y repetir operación. Ya tengo tres cortes, ahora para acabar pues es fácil, pulsar en Exports. Se guardan en la misma carpeta que el original. Y encima en el nombre podemos ver en qué tiempos se ha cortado. Fácil pero útil, puede que alguna vez os sirva. Además también sirve para vídeos. Un saludo y buen día.